Música Muy buenas linuceros, muy buenas linuceras y bienvenido a un video, un unboxing Vamos a ver lo que es aquí el Live A, el Live AMD Ryzen de la marca Avant Que la verdad ha sido una gozada estarlo probando y aquí ves como te llegaría a casa Que eso es lo fundamental, el paquete la verdad no es muy grande para ser un ordenador de sobremesa Y como verás la torre tampoco es que sea de las grandes, es una torre compacta Y merece la pena, lo que voy a hacer es darle rápido a esta parte de sacarle todo el plástico Porque si no vamos a estar aquí media hora y tampoco eso es cuestión Que decirte que es uno de los modelos que tiene la marca Avant con AMD Que bueno es interesante sobre todo por el precio tan comedido y que es una alternativa perfecta a Intel Porque si no los precios de Intel tú sabes que bueno pues si estuvieran solo ellos pues mandarían el mercado Y poco a poco AMD pues está haciendo bueno contrapartidas y resoluciones muy interesantes Para que haya una verdadera guerra entre procesadores y ahí los que salimos ganando como siempre Somos los usuarios y usuarias y en este sentido de Geniulinus Porque bueno vemos que son unos procesadores factibles para poderlos usar con sistemas operativos Geniulinus Sistema operativo libre Bueno como ves aquí me armo de paciencia como siempre para poder desempaquetar Que es como me gusta a mi llamar a los unboxing que ya que estamos en español Y sacar como verás es una caja que va a venir llena repleta de contenidos y algún que otra sorpresa Que agradezco mucho a la marca Avant que me la haya cedido esta pequeña sorpresa Y que me ha llegado como ves llega muy compacta la caja y empezamos a abrirla Tenemos esos laterales en la parte central donde está la torre y en la parte superior es que viene ya con un teclado Bueno vemos lo primero y sacamos un primer sobre y bueno pues este sobre es para mi Tenemos bolígrafos de la marca BAM y tenemos algunas pegatinas de Linux Insight También alguna tarjeta de la marca BAM y al fondo lo que tiene es algunos stickers Algunas pegatinas para ponerle del pingüino de BAM que están muy chulos y que pueden quedar muy bien Muchísimas gracias BAM por este detallazo que no es el único Que ya por un lateral verás que también salen más pegatinas y yo encantado Recordemos que todas estas pegatinas se las haré llegar a todos los oyentes que me vean algún evento Seguimos abriendo y en el siguiente paquete lo que tenemos es la documentación de la placa madre Una placa madre que está muy bien y como ves aquí pues también tiene el disco del sistema Que nos traen BAM por si queremos hacer desde cero una instalación otra vez Perfecto vamos sacando cosas Aquí tenemos pues bueno pues las antenas para conectarlos a la torre y que tenga muchísima más conectividad inalámbrica La hoja y la carta de bienvenida de BAM informándonos un poco de bueno de todos de la garantía Perfecto vamos por un lateral sacamos un cable de conexión a corriente y un segundo cable No sé si porque no lo necesitas evidentemente y aquí vienen más pegatinas y estas me encantan Para poder en todos los ordenadores y en todos los portátiles muchísimas gracias de nuevo BAM Y bueno lo dicho es muy interesante que te viene ya con lo que es un ratón y un teclado Este ratón y teclado yo lo tengo en mi trabajo porque me lo regaló en su momento BAM y funcionan bien También como ves viene un cable de HDMI o VGA por si tu monitor no tiene ese tipo de conexión Perfecto y el teclado el teclado es mecánico siendo básico está muy bien Yo lo uso en el trabajo repito y va muy bien en donde tengo que generar muchos documentos Y tengo que teclear bastante, bueno vamos a lo que vamos y vamos a abrir lo que es ya la torre Que como ves viene bastante bien empaquetada para que no haya ningún problema en el transporte Y no sufra nada Bueno a ver como me las ingenio como siempre para no romper toda esta parte Que después tendré que devolver lo que es la torre Y esto hay que sacarlo perfectamente El plástico tres cuartos de lo mismo y como ves es una torre en principio bastante pequeña Mis manos no son nada grandes te lo puedo asegurar Y tanto su peso que ya lo oirás en el programa como sus dimensiones no son nada grandes Bueno vamos a hacer un cambio de visión para que veas la parte trasera Todas las conexiones lo que es la fuente de alimentación Bien bien aireado por todas esas rendijas que ves Para que hay una refrigeración interesante Pante frontal que viene con un CD-ROM Que viene con sus LED tanto de encendido como de disco duro Y esta tapita frontal que está genial para conectar tus pendrive o tus auriculares por ejemplo Y que lo tienes ahí a golpe de mano sin que tengas que darle la vuelta O tengas que ir por detrás del ordenador Partes laterales Esa parte troquelada de rendijas para que no haya ningún problema Toda esta parte es de metal Y así no tienes ningún problema Y como ves pues está muy bien En un segundo vídeo veremos lo que es el sistema operativo con el que viene Y así te haces una idea de la potencia que tiene este Live A De AMD Ryzen que es toda una pesada Pues bueno nos vemos en otro vídeo Un abrazo muy fuerte